Y, una ilusión, ojo de otra ilusión, más, un corazón, tú, y un corazón, más. Que las flores surjan, y un aroma nos hará sentir, que aparecen brillos, y una lluvia que no tiene fin, y esto es la que apuesta este sueño, y hoy por ti, siempre fui maravilloso, no recuerdo que haya sido muy distinto a quien. Le llaman, Megrín, Megrín. Con fe de esperanza no vea seque la luz, de las piedras surja, ilumine donde Cristo yo, es de la luz, mejor esto yo soy. ¡Gracias!